Muy buenos días, estamos en la feria Food for Future desde el stand de Tecnalia. Soy la directora del área de Smart Industry. Nuestra aproximación al sector de agrofood tiene mucho que ver con la digitalización, tanto en la parte agro como en las empresas de transformación alimentaria. Colaboramos con ellos sobre todo en la digitalización de sus procesos, en la mejora y optimización de la calidad, en la eficiencia energética, todos los temas de sostenibilidad que aprietan mucho y son súper relevantes ahora mismo en el ámbito agrotec. Y nuestro posicionamiento es siempre el de optimizar la cadena de producción a través de las tecnologías clave, la visión artificial, la inteligencia artificial aplicada a optimización de los procesos y el acompañamiento a las empresas en hacer ese salto cualitativo para explotar a nivel de servicios toda la información recogida en datos digitales, transformarla en conocimiento para mejorar sus procesos.